Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo. Bueno, les tengo un chisme fresquecito. Y es que se acaba de informar que Camila Méndez y Charles Menton han decidido tomarse un tiempo de su relación e ir por caminos separados. Así como lo escuchas. ¿Qué te parece si juntos descubrimos qué es lo que está sucediendo? Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos Camila Méndez y Charles Menton. ¿Terminaron? ¡Uy Dios! Estas son muy malas noticias para todos los fans de la famosísima serie Riverdale. Y sí es cierto que uno de los romances detrás de pantalla más sonados y que más especulación ha creado es el de Lily Reinhardt con su coprotagonista Cole Sprouse. Bueno, pues ellos al parecer están completamente juntos y muy felices. Sin embargo, todo indica que sí hay otra pareja que terminó su existencia y que decidió ir simplemente cada uno por su lado. Según los nuevos informes, los compañeros de trabajo y protagonistas de la serie Riverdale, Camila Méndez y Charles Menton, bueno, han acabado su relación. Y eso que acaban de celebrar su primer aniversario tan solo en el mes de agosto. Pero la decisión fue esa y simplemente decidieron separarse para poder concentrarse en su trabajo. O al menos, esto es lo que acaba de informar el portal de noticias y, donde según una fuente muy cercana a la pareja, ellos se separaron hace ya algunos meses. Simplemente no estaban listos para dárselo a conocer al público. Según dijo esta fuente, su relación se intensificó demasiado rápido y ahora se están tomando un tiempo para poder concentrarse en su trabajo, que ellos han decidido es su prioridad antes que su propia relación. Y es que entre el trabajo durante la filmación de Riverdale, más sus otros proyectos por separado, ha hecho que los actores se sientan sumamente estresados y simplemente no pueden demostrarse el cariño y pasar el tiempo juntos que desean por tantos compromisos. Así que simplemente han tomado la decisión de poner en primer lugar sus otros proyectos y terminar su relación. No sucedió absolutamente nada en particular entre ellos. Existe mucho amor entre ambos, pero sin embargo se sienten sumamente abrumados por lo ocupado de su agenda y esta fue una presión con la que simplemente no pudieron lidiar. Además, todavía están en contacto y ambos entienden que esta separación debe ser lo más cordial posible porque van a seguir trabajando juntos y quieren que el ambiente en el set pues sea igualmente agradable. Y al parecer así les ha funcionado a estos chicos porque hasta la fecha han seguido grabando juntos y nadie se había dado cuenta de su separación porque las cosas parecían seguir igual de normales. Pero ¿qué hay de cierto en esta famosa fuente? La verdad, ¿qué esté sucediendo entre ellos? No lo sabemos, pero lo que sí te podemos decir es que a reserva de que los actores confirmen esta noticia, si te das una vuelta por sus redes sociales te darás cuenta que la última ocasión que ellos publicaron una imagen en conjunto fue precisamente cuando celebraron su primer aniversario el día 23 de agosto y después de eso ya no pudimos encontrar ninguna imagen juntos. Aunque si me permiten a mí dar mi opinión, la verdad es que debemos de recordar que hace tan solo un par de meses vivimos una situación sumamente parecida con Cole Sprouse y Lilo y Reinhardt en donde en todos lados se informó que habían terminado su relación para después darnos cuenta que todo se trataba de un falso chisme y que ellos seguían felices y totalmente contentos. Así que ¿tú qué crees que esté sucediendo con estos compañeros de reparto? ¿Será lo mismo? ¿Serán solamente puros chismes o realmente la pareja decidió terminar? Si este video te gustó te invito a que te suscribas a este canal, además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos y recuerda yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, hasta la próxima.